La fiebre rosa que ha provocado la nueva película de Barbie ya llegó a Nayarit. Desde temprano se pudo ver a los fans de la famosa muñeca llegar vestidos de rosa a la primera función en el cine. Pues los vemos que vienen temáticos, vienen también vestidos de Rosita. ¿Se inspiraron en Barbie para hacer sus outfits? Sí. ¿Y a ti? ¿Tú arco Barbie de pequeñita? Sí, tenía varias. El día de hoy se estrenó la película dirigida por Greta Gerwin y protagonizada por Margot Robbie como Barbie, que ha generado altas expectativas y puesto nuevamente en tendencia el color rosa característico de este personaje y su estilo femenino. Se espera que la trama cambie la idea, muchas veces criticada, de que Barbie fomente estereotipos inalcanzables de belleza. ¿Qué es lo que esperas tú de esta película? Pues espero que tenga un buen trama, la verdad, que sí sea divertida y que tenga un buen trama. ¿Crees que cambie esta película la visión que se tiene de que Barbie es acá perfecta? ¿Y de qué pone un modelo a seguir difícil? ¿Sí crees que cambie esta imagen que tenemos de la muñeca con la película? La verdad creo que sí, con lo que he visto, pues creo que sí va a cambiar un poquito la perspectiva. Lo que aseguran es que Barbie viene a recordarnos su lema, sé lo que quieras ser. Para Estudio 21, Susana Rodríguez Arellano, breve y contundente.